No me queda más que ver el compromiso que el siguiente año, para el 2018, estaremos siguiendo esta labor junto con ustedes. Y no nomás en este redondeo, sino que estamos puestos a participar durante todo el año en lo que ustedes ocupen dentro de todas las comunidades donde tenemos los MZ, con más de 74 puntos de ventas del Estado. Entonces Cruz Roja tiene un amigo, una mano para ayudarnos cuando se necesite.